Vamos a ver la primera nevada del 2017 en el mes de enero aquí en Carolina del Norte y pues ni ha caído nada, casi nada, pero si está haciendo un poco de frío y pues aquí vemos un poco como está lo bueno es que no hay ningún carro y puede uno caminar sobre la carretera en las noticias decían que iba a quedar más o menos como 10 pulgadas de nieve, pero esto no es nada no sé, serán como 2 centímetros, 3, o mucho, pero siempre espantan a la gente y pues no salen de, casi no salen de sus casas y vemos como están sus carros en la orilla pues como están un poco, donde parquen sus carros, están un poco hacia abajo pues luego no pueden subir pero la verdad no cayó nada con que se componga un día, el día de mañana es lo que se derrite rápido pero bueno ya lo chingón es que no ni varía a chambear no va a trabajar descanso por lo menos este día, tal vez mañana pues ahí vamos, yo creo que en otros lugares está peor pero nosotros ya estamos acostumbrados cada año es lo mismo, faltar algo algo más fuerte, tal vez en febrero y le vamos a dar duro porque como estamos adentro en el calor pues ya se murió entonces fuimos por un cafecito ahí en la a la gasolinera y pues este cafecito anda por como digamos un dólar cincuenta centavos y ahí vemos los departamentitos donde pues donde vivimos donde vive uno que comparte por lo menos con no sé cuatro, cinco personas ya saben para hacer menos la renta y ahorrar para el regreso ¿no? vamos a ver todos los caras y ya pues ya llegamos un video cortito 5, 3, 4 minutos veamos que no es tanta la nieve gracias por ver el video